Abrimos la recta final del show animal de hoy compartiendo el consejo muy sabio, pleno de experiencia de Omar Roboti. Buenos días familia, estamos de nuevo aquí para contestar algunas inquietudes y algunas dudas de las familias y los dueños de sus mascotas. Bueno, han surgido algunas preguntas con respecto a perros que rompen ropa o que hacen pozos. En general, lo importante aquí es que a veces ellos lo pueden hacer por algún grado de ansiedad o de aburrimiento. Y a veces por llamada de atención. Y en el caso de la ropa también lo pueden hacer por ausencia y por una ansiedad por separación con su propietario. Cuando el dueño no está, pueden romper alguna prenda o llevarse prendas al lugar donde ellos duermen. Acá es importante destacar que, por un lado, estas ansiedades de los perros con la ropa de su propietario es porque tiene un olor determinado a su propietario. Entonces hay que llegar a un diagnóstico correcto de esa ansiedad y trabajar sobre esa ansiedad. A veces es por, como dijimos, llamada de atención. Pueden ir, cuando nosotros lo ignoramos, ir y buscar alguna prenda. Bueno, también hay que, si vamos a corregir, tiene que ser en el momento exacto que está rompiendo la prenda. No después del tiempo. Por eso, si en el caso de que no haya una ansiedad por separación, que haya otro tipo de problema, es importante que el animalito entre bajo supervisión del propietario. Para controlar dónde está y para poderlo corregir antes que rompa la ropa. Para aquellos perros que hacen pozos, hay razas que son más predispuestas a hacer pozos. Como por ejemplo los Beagles, que bueno, ellos cavan las madrigueras para cazar el zorro. Teóricamente para ellos han sido criados. Los Golden, también los Labradores, también son razas que hacen mucho pozo. Y a veces por ansiedad, por descarga de estrés. Qué importante darle algún, dejarle juguetes adecuados para el animal en forma rotativa. No siempre todos, porque se va a aburrir. Entonces lo vamos rotando. Por otro lado, el ejercicio físico, el paseo controlado. Hacer paseos, a veces no tan largos, sino paseos cortos. ¿Y a qué me refiero con paseos controlados? Que el propietario maneje el antes, el durante y el después del paseo. Que él sea el que marca el ritmo y el paseo en sí. O sea, no motivarlos antes de sacarlos a pasear. Sí darle órdenes determinadas. Sí sacarlo en forma controlada a la calle. Y que él haga un paseo por ahí no tan largo, que sea corto. Pero que sí pueda manifestar sus conductas de perro. Y pueda relacionarse con otros dolores y con otros perros. También hacer juegos. Jugar con nuestra mascota a tirar y traer determinados objetos. Eso ayuda. O sea, hay que dedicarle un poquito a ese perro que hace pozos. Hay que dedicarle un poquito de tiempo. Y cualquier duda, consulta a su médico veterinario de cabecera. Y él sabrá qué recomendación darle. Y sabrá a quién recomendar en el caso que haya que hacer una derivación y una consulta de comportamiento. Familia, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Ustedes consultan a nuestro doctor veterinario Rubén Honorat. Así responde. Buen día, familia. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y voy a contestar a una pregunta que hizo una televidente. Consultó por una gatita de nueve añitos. Y que otro gato la había mordido en la zona entre la boca y la nariz. La medican y la gata no se deja. Se lame y es arisca. Y es difícil medicarla. Bueno, como primera medida. Acordarse que una lesión en ese lugar o en el hocico, en la zona del puente de la nariz. O labio superior. Es complicada porque si nosotros le ponemos algo ahí, vamos a generar más lamido. O sea, como primera medida no colocar ningún producto curativo a ese nivel. Acuérdense que los gatos tienen una lengua muy áspera, con muchas escamas y que es muy abrasivo. O sea, la lengua misma va a generar una lesión porque al raspar va a agravar la lesión. Entonces, no ponerle nada que pueda en forma local. Porque va a empeorar la situación. Ahí lo que hay que hacer es ver qué tipo de lesión y la medicación que se debe hacer. Sí o sí es en vía parentera. Ya sea vía oral o inyectable. Pero no se puede hacer una medicación local. No se olviden que siempre les digo, perro, gato, en general, que no usen medicaciones tópicas en forma local. ¿Cómo se lo quitan? Lamiéndose. Y termina el producto que ustedes le pusieron en la herida, ingiriéndoselo, el gatito o el perro. Entonces, no tiene ningún sentido ponerle algo local. Ya sea pomada, ya sea loción. Insisto en esto porque es muy común que traten de ponerle una medicación local en forma tópica. No sirve. No sirve. Empeora la situación. Muchas veces empeora la situación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, fijarse si la consulta merita ir al veterinario. Llevemos al veterinario y ganamos tiempo y muchas veces, muchas veces ganamos plata. Porque veo que la gente tiende a comprar medicamentos o usar medicamentos. Vienen, buscan un medicamento, después vuelven, no le hizo nada, le dan otro. Y después terminan llevándolo al veterinario. Ya perdió tiempo y plata. Para mí, dos cosas fundamentales que hoy no hay que desperdiciar. Así que la recomendación es consultar con el veterinario y la medicación, insisto, no usar tópicos. Espero ser claro y gracias por estar ahí y bueno, y seguir siempre tratamos de aportar en lo que podemos. Gracias y hasta un próximo programa. La verdad que uno quisiera poder acampar por estos lugares y quedarse. El frío por ahí no lo permite, pero no nos queremos ir, aunque el reloj dice que llegó el momento de despedirnos, Oscar. Llegó el momento de despedirlo. Un abrazo grande para todos esos amigos que los acompañan siempre viendo su animal y que lo mandan todos esos saluditos muy lindos. Amigos, muchísimas gracias por compartir esto que los causa mucha alegría ver este Córdoba maravilloso, como siempre digo. Y cuídémoslo, siempre el consejo de cuidar nuestro Córdoba, si hay un papelito, hay una botella, entre todos podemos mantenerlo así. Esta limpieza, esto acá que vemos alejando esta naturaleza, es muy linda y la podemos mantener entre todos aquellos amigos que compartimos su animal. Muchísimas gracias y será hasta la semana que viene, amigos. Cuando sigamos recorriendo caminos para mostrarte pedacitos de Córdoba, siempre tomando un buen mate con Yerva Núñez. Amigos, hasta la próxima semana. Muchas gracias.